Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Fuertes choques se registraron en Popayán entre la fuerza pública y manifestantes que exigían respuestas sobre el procedimiento del ESMAD contra una joven de 17 años que posteriormente decidió quitarse la vida. Un equipo especializado de la Fiscalía fue enviado a Popayán. Freddy Calvache, ¿qué pasa a esta hora? María Lucía, pues le cuento que ante la difícil situación de orden público que se registra a esta hora en el sur de la capital del departamento del Cauca, el alcalde Juan Carlos López Castrillón decretó el toque de queda para tratar de retomar el control de este sector de la ciudad. Hay que indicar que todo esto inició por la indignación, como usted lo dice, que ha causado este procedimiento de unidades del escuadrón antidisturbios contra una menor de 17 años que posteriormente acabó con su vida. A pesar de las denuncias que se han hecho sobre el presunto exceso de la fuerza pública, se siguen registrando imágenes como la que ustedes están viendo ahí en pantalla. Esta tanqueta es prácticamente lanzada contra algunos manifestantes que resultaron heridos de gravedad. Veamos cómo ha transcurrido y cuál es la petición que hacen los payaneses para el caso de la menor que decidió quitarse la vida. Según defensores de derechos humanos, este video del momento en que es trasladada la menor de edad por cuatro miembros del ESMAD de Popayán en medio de las protestas del pasado miércoles es pieza clave para esclarecer lo sucedido esa noche. La joven no hacía parte de las manifestaciones, pero grababa lo que estaba sucediendo. Es reducida por cuatro agentes del ESMAD que la arrastran, ejercen sobre ella fuerza, como hemos visto innecesaria, elementos materiales probatorios y evidencia física que muestran en qué circunstancias es que ella es aprendida y qué es lo que pasa en el camino desde la glorieta de la chirimía hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata. La fiscalía envió un equipo especial para investigar el caso, pues horas después de lo sucedido, la joven de 17 años se quitó la vida. Con dos fiscales, uno de ellos de la ciudad de Bogotá y experta en temas de género con enfoque de niñas, niños y adolescentes y además con un equipo forense de medicina legal. Los miembros del ESMAD presuntamente implicados en este caso fueron separados de sus cargos. Ya están identificados los uniformados que están comprometidos en el traslado del adolescente hacia las instalaciones de la URI. Ya estos nombres van a ser suministrados de manera directa al director de ese seccional de fiscalías para que ellos continúen con la investigación que decide desde el punto de vista penal. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace acompañamiento psicológico a la familia de la adolescente. Designamos un equipo psicosocial de la regional del Cauca para atender y acompañar a su familia en este duelo y estaremos y hemos estado presentes para poder garantizar este espacio de reconstrucción emocional que se necesita en este momento. La Procuraduría abrió investigación preliminar contra los uniformados y designó a la delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial para llevar este proceso disciplinario. Y mucha atención que defensores de derechos humanos acaban de confirmar que un joven que recibió el impacto de una aturdidora en su cuello acaba de fallecer en un centro asistencial de esta capital. Los disturbios continúan en barrios como la Esmeralda, Valencia y el sector aledaño a la URI, a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.